Yo soy Guadalupe Espíndola, venimos de la Escuela Agropecuaria Nº 1 de San Pedro. Trabajamos en el INTA con el Grupo de Propagación y Mejoramiento. Y venimos todos los martes. Bueno, este trabajo está en el marco de la materia práctica profesional. Yo soy Brian Monge, estamos transplantando estevia. Ya hace bien el trabajo, ya hace unos meses que viene. Lo primero que hicimos fue transplantarla en maceta y después la repicamos acá en el campo.